Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Para los que no me conocéis, yo soy Elisa y hoy vamos allá con la segunda parte de la depuración para superar la candidiasis. Si es el primer vídeo que veis sobre el tema y acabáis de llegar, no os preocupéis porque os voy a dejar la primera parte aquí en la caja de descripción y también por aquí arriba para que entendáis un poco más de qué va todo esto. Para que entendáis un poquito, se trata de una desintoxicación de 7 días en la que ya hemos hecho el primer día que es el ayuno de agua, los 2 días sucesivos que son la depuración de zumos verdes y ahora ya nos tocan los 2 días de dieta crudio-vegana. Luego vendría ya la dieta cocinada que sería la tercera parte. Entonces, para la dieta crudio-vegana es muy fácil, después de haber estado realmente 3 días a líquidos nos va a ser pues todo riquísimo y maravilloso. También va a ser muy fácil porque al fin y al cabo estamos en una etapa de detox en la que nos vamos a sentir quizás más cansados, que no nos apetece tanto cocinar, así que va a ser muy sencillo todo y muy rico. Antes de nada quiero hablaros un poquito sobre los síntomas de desintoxicación porque es algo de lo que me habéis estado preguntando en las redes sociales y la verdad es que depende mucho de cada persona. Hay personas que no notan nada, otras que sí que notan todo para mal, otras que notan todo para bien, o sea depende un poco de en qué punto estemos con las cándidas. Pero en mi caso personal pues siempre noto algunos síntomas, por ejemplo pues un poquito de dolor de cabeza quizás, sobre todo por el hecho de solo estar tomando líquidos, incluso durante la dieta cruda también. Hay días en los que tengo mucho sueño y duermo un montón y descanso un montón y me levanto genial, otros días en los que noto un poquito de insomnio, eso también puede ser pues eso debido a las cándidas ahí protestando. También lo que noto es bastantes granitos por la cara, por el escote como sarpullidos, incluso personas que no les salen nada, ni un granito. Cuando hacen una detox normalmente pues tienen algún sarpullido así, eso es muy normal y no tenemos de qué preocuparnos. Y otro síntoma que a mí personalmente es el que más me molesta es que claro, se te remueven también mucho las emociones al limpiar el hígado, el sistema linfático y todo, ¿no? Y bueno pues puedes estar pues más apática, un poquito más triste, quizás pensando un poco más negativo, pero es normal, es la desintoxicación de todo el cuerpo. Así que no te preocupes porque cuando se pasa te vas a sentir muchísimo mejor. Si bien es cierto que hay síntomas pues eso, negativos de la letos, también hay positivos. Dos de ellos, de los que más me gustan a mí, son que tu digestión está perfecta, no estás nada hinchada, nada, te cae mal, estás genial, sobre todo porque estás a líquidos. Y también pues muy depurada, ¿no? O sea realmente vas muy bien al baño y todo eso. Y aparte también la energía, vas a notar pues que yo por lo menos me noto siempre esos días más enérgica, con hambre sí, pero con muchísima más energía y con ganas de hacer cosas. Dicho esto, vamos allá con los dos días de dieta cruda, que lo primero y más importante es cuando nos levantamos es siempre hidratarnos. Hemos estado muchísimas horas sin beber, el cuerpo se ha desintoxicado, entonces bueno, nos lavamos bien los dientes, la boca, todo, antes de ingerir líquidos, porque ahí están todas las toxinas por el aliento, ¿vale? Os hablaré pues más adelante, que me lo habéis pedido también en el vídeo sobre los suplementos que yo tomo durante esta depuración, que son muy poquitos, y también las prácticas que hago de desintoxicación. Eso lo haré en un próximo vídeo porque tengo ya cola, pero bueno, primero vamos a hacer las tres partes, después haré ese vídeo y así os quedará toda la información, ¿vale? Entonces bueno, una vez que ya tenemos la boca limpia, nos tenemos que hidratar. Y podemos hacerlo de muchas formas, puede ser literalmente con agua y ya, si tenemos prisas y pues eso, somos personas que por la mañana no tenemos tiempo, tal, agua, agua, un litro al menos, ¿vale? Para que nos hidratemos bien. También puede ser mediante infusiones, que a mí personalmente me encanta porque son tan calentitas, ahora en el otoño-invierno pues nos vienen muy bien, ¿no? Y siempre está bien despertar un poco al cuerpo de una forma más pues tranquila, ¿no? No hay darle un shock con un vaso de agua fría. Entonces las infusiones calientes, también podemos tomar agua tibia con el zumo de medio limón o con el zumo de un cuarto de limón, dependiendo un poco pues de nuestra tolerancia, pero también está genial para desintoxicar y depurar el hígado. Pero bueno, eso lo dejo un poco pues a vuestro gusto, ¿no? Tanto agua como agua tibia con limón, como infusiones, como a veces yo tomo el agua con limón y también después una infusión. O sea, me hidrato bien mientras estoy preparando el desayuno y así ya nos aseguramos que empezamos el día pues eso, bien hidratados. Es lo más importante para depurarse, ¿no? Tomar agua. Vale, es importante también que las infusiones que tomemos no tengan teína, no tomemos cafeína, nada que tenga ningún tipo de estimulante, que sean infusiones pues eso, de hierbas. Sobre todo si tomamos infusiones depurativas de hígado, dientes de león, yo por ejemplo tengo aquí pues una infusión de salvia que va también súper bien, cualquier infusión digestiva, pero nada con teína, ¿vale? Nada que estimule ni que ensucie el hígado, ¿vale? La cafeína tampoco, o sea, impide que también nuestro hígado se depure bien, así que fuera todos los estimulantes. Una vez que estamos ya bien hidratados y que bueno, vais a notar también cuando bebéis todo ese líquido que realmente os llena, ¿no? Porque hay veces que nos levantamos y lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar o al típico pan o al bollo y es porque estamos deshidratados. O sea, realmente tú tomas todo ese agua y ya te quedas como un poco lleno, ¿no? Ya no vas con esa ansiedad a desayunar, ¿no? Es también importante que después de haber salido del ayuno no sobrecomamos estos días, sino que comamos con conciencia, ¿no? Siendo conscientes del momento, de la comida, haciéndolo lentamente, masticando, no pasar pues eso, del extremo de no comer a comer de una forma desmesurada, ¿no? Y también pues rápida o con prisa, ¿no? Vamos a tranquilizarnos y a tomarnos el desayuno, pues eso, de una forma pausada y relajada. Vale, entonces, hablando de la combinación de las frutas. Los melones siempre van solos, tanto el melón como la sandía, ¿vale? Pueden ir combinados entre sí, no van mal, pero en general pues deben ir solos porque se digieren muy rápido, son 90 y algo por 100 agua y bueno, tienen una digestión distinta al resto de las frutas, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que no sigue esto de la combinación, yo personalmente tampoco lo sigo al 100%, con los melones por ejemplo sí, con los cítricos también. Pero con las otras frutas pues de vez en cuando, pero sí que se nota un montón en la digestión, siendo claros, ¿no? Aunque yo a veces lo hago pues por cuestiones de estética para la foto, porque queda más bonito y tal, en general si combinamos bien las frutas se nota un montón en nuestra digestión. Y al final cuando tenemos cándidas pues sufrimos un montón de problemas digestivos y cuanto más le demos una digestión fácil al cuerpo, mejor va a ser para que no proliferen las cándidas, ¿vale? Otra cosa importante es que mucha gente le tiene un miedo terrible a la fruta cuando tiene cándidas y no pasa nada siempre que la tomemos sola, ¿vale? El problema es cuando la mezclamos con otras cosas porque es cuando la digestión de las grasas, los carbohidratos, las proteínas se hace de una forma diferente y eso es pues una fiesta, ¿no? Para las cándidas. Pero si realmente tomamos la fruta sola, realmente se digiere rapidísimo, en media hora está digerida y no nos va a afectar, ¿vale? Esos azúcares no nos van a afectar de esa manera, entonces no pasa nada, o sea, bueno, yo me he dado cuenta y lo he experimentado en mi propia piel que tenía un miedo terrible yo a la fruta y no pasa nada, ¿vale? Entonces, bueno, yo suelo empezar pues eso, en verano por ejemplo empezaría con melón, con melón, con sandía o así y ahora en invierno que están de temporada casi siempre empiezo pues con un plato de cítricos, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, el pomelo o también se le llama en otros países toronja, la naranja y las mandarinas pues son cítricos, ¿no? Evidentemente y también el limón, ¿no? Pero bueno, el limón pues no lo solemos comer así. Entonces, por ejemplo, pues yo me hago un plato pues con pomelo, naranja, mandarinas, ahora os voy a mostrar y este sería pues el primer desayuno, ¿no? Una vez que digiero esto, yo siempre lo suelo tomar pues con un poquito de canela, ¿vale? Y también pues igual con un poquito de perejil, albahaca, siempre alguna hoja verde porque las hojas verdes sí que combinan bien con todas las frutas y no pasa nada. Entonces, esto va a depender un poco de la persona, lo que necesites comer, si necesitas más cítricos que estos, unas 5 o 6 piezas, si necesitas hacer una media mañana o la comida, eso va a depender. Yo trato de hacer pues este desayuno y después ya hacer una comida bastante pronto y luego la cena a las 5 o 6. Yo la verdad os recomiendo hacer las comidas lo más antes posible y de cena, si os entra ansiedad, tomar un zumo verde, ¿vale? Uno de los que tenemos en el primer vídeo de la depuración, por ejemplo el de pepino, limón y hojas verdes, está genial y así pues tomamos líquido y ya está. Porque realmente el dicho este de que debemos desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo es muy cierto, ¿vale? No deberíamos pues eso, a la hora que nos vamos a ir a dormir, mandarnos una cena. Y yo lo hago muchas veces, entonces lo que he tratado en la depuración es de cenar a las 5, a las 6, si podéis. Yo sé que mucha gente pues está trabajando a esa hora, pero nada más llegar, ya tener quizás la comida lista del día anterior y cuando llegas de trabajo ya. Ya máximo 8, 9, todo va a depender de nuestro estilo de vida por supuesto, pero intentar cenar lo antes posible. Y si no, como os digo, hacer una comida bastante copiosa con muchos vegetales que luego os mostraré y tal y luego cenar el zumo verde, dejártelo ya hecho, cenar eso a cama y así te levantas por la mañana con hambre, con ganas de comer, ¿no? No así pues lleno. Vale, después del mediodía suelo tomarme pues una especie de ensalada o así, también con fruta, ¿vale? Suelo tomar fruta pues eso, en las dos primeras comidas así a lo largo del día para que me dé energía, para que me depure, la fruta es muy muy depurativa. Y después ya por la, como os digo, por la merienda cena ya tomo solo vegetales y las grasas. Es importante eso, cuando estamos haciendo esta cura, tener en cuenta los horarios y también tener en cuenta la combinación. Las grasas siempre las tomo por la noche con las verduras porque es como mejor se digieren y así pues no interfieren con los carbohidratos, ¿no? Entonces ese es el tema. También tengo que deciros que esta depuración es bastante baja en grasa porque, bueno, le estamos dando un descanso al hígado y a los órganos y para que todo se depure. Entonces es bastante más alta en carbohidratos y en grasas es muy bajita. Después, bueno, ya uno lo puede adaptar a su día a día, pero estamos ante una depuración. Después para la comida lo que suelo tomar pues es bastantes hojas verdes con algo más de fruta, pero ya una fruta diferente, ¿no? Por ejemplo, pues a veces tomo piña, ¿vale? O kiwis, alguna así fruta ácida también, mango. Entonces ahora os voy a hablar. Aparte de los cítricos tenemos las frutas ácidas, que serían pues la piña, sobre todo cuando está bastante verde, los kiwis. Entonces, ¿qué más frutas ácidas tendríamos? Las ciruelas, las fresas, todos los frutos rojos, ¿vale? Es un poco ya pues lo que te sabe ácido es lo que normalmente es ácido, ¿no? Entonces, las ácidas pues van bien con las ácidas o con las semidulces o ácidas. Por ejemplo, una semidulce o ácida es el mango, que combina bien tanto con las dulces como con las ácidas, ¿vale? Otra semidulce o semiácida sería la papaya, por ejemplo, la manzana. Las manzanas también son neutras, entonces, bueno, pues también combinan con cualquier cosa. La pera también se considera neutra, aunque si está muy madura sería dulce, ¿vale? Y después dentro de las dulces pues tendríamos, por ejemplo, los plátanos, los higos, los dátiles, todas las frutas que son muy, muy dulces, ¿vale? La granada, por ejemplo, es una fruta que yo la considero dulce por el sabor, pero hay en otros países que es muy ácida, entonces va a depender un poco, ¿vale? Pero en general, las frutas dulces, por ejemplo, si comemos plátano pues iría bien con higo porque es dulce y también, por ejemplo, con mango porque es semi, ¿vale? O con papaya, eso sería una buena combinación. Pero si comemos fresas o frutos rojos pues irían bien con kiwi y también con mango porque es una semi, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de cómo están, ¿no? Y todas irían con las hojas verdes. Entonces yo, por ejemplo, pues al mediodía me como un bol de rúcula con un poco de piña, kiwi, mango, así hago una buena combinación también y yo trato de comer bastante, tanto en el desayuno como en la comida, en la depuración vitamina C, ¿vale? Entonces igual, pues yo que sé, le pongo también una manzana porque como la manzana es neutra también me iría bien con las ácidas, pero trato eso, de comer bastante vitamina C porque es muy desintoxicante y nos ayuda un montón a luchar contra las cándidas también, ¿vale? Cuanto más tengamos vitamina C, más elevamos nuestro sistema inmune y más podemos luchar contra virus, parásitos, tóxicos, contra todo, ¿no? Entonces por eso suelo hacer las comidas bastante altas en vitamina C. Bueno, así que os voy a mostrar ahora qué haría de comida. ¡Gracias! 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 Y para la merindacena, como os dije, va a ser una súper ensalada llena de vegetales, de colores y ahí es donde pondremos pues las grasas buenas, ¿no? medio aguacate, también le podemos poner pues unas semillas de calabaza que son muy antifúngicas y son las que realmente recomiendo para esta depuración, ¿no? pero simplemente unas poquitas, ¿no? sobrecargar de grasa porque entonces pues no dejaremos eso, que el hígado se depure correctamente, ¿no? así que os voy a enseñar el proceso para hacer esta preciosa y riquísima ensalada. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos pues todas las comidas, este sería pues el desayuno de cítricos, la comida con la fruta ácida y la rúcula, por aquí tendríamos la mega ensalada y también entre horas pues podríamos comer otra pieza de fruta o otro vegetal o hojas verdes, un poco dentro de que sea lo mismo que estamos comiendo aquí pues estaría bien. Y como os dije pues ya para la cena o más de cara, pues cuando nos vamos a dormir, lo ideal sería pues tomarnos caldito de verduras o zumo verde, ¿no? que ya tenéis las recetas en mi anterior vídeo. Y bueno, para el segundo día simplemente pues tendríamos o que repetir exactamente los mismos platos o cambiar, ¿no? Podemos utilizar otra fruta en vez de los cítricos, en vez de la ensalada con piña, mango y kiwi, podemos ponerle granada, manzana, pera, lo que queramos y después, bueno, pues podemos cambiar un poco los vegetales de la noche, pues por ejemplo por remolacha, otro tipo de col, otro tipo de pimiento, pero un poco que sean estas las bases, ¿no? y que las grasas sean un poquito bajas, simplemente el aguacate y unas semillitas de calabaza y bueno, y ya estaría. Si os ha gustado esta segunda parte de la depuración, dadle un like porque apoya un montón mi canal y así sabré que os interesa este tema y haré muy motivada la tercera parte. Os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal, es totalmente gratuito y también podéis activar la campanita de notificaciones que está al lado así os avisarán cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si queréis saber un poquito más de mi día a día y de cómo me va con esto de la depuración también podéis seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook e Instagram inspirándoos cada día. Nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!